Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Las... Esperad un momento. Como veis, aquí tengo el símbolo del último libro que acabo de escribir que se llama Y, o en portugués Epsilon, y que se refiere a un planeta o a un sistema de planetas alrededor de una estrella que se llama Epsilon Eridani. Bueno, que aparece muchísimo en muchos reportes, en muchas historias de ciencia ficción, por ejemplo, la serie o la saga Halo que hay por ahí. Pero bueno, el tema es que todo esto resulta que es real, no es una cuestión de ciencia ficción, ¿vale? Este es un vídeo muy importante, es un momento muy importante para mí porque... Desde el año 2002, estamos ahora en el 2016, han pasado, por lo tanto, 14 años. Desde el año 2002, que yo no había podido, debido a una serie de avatares, una serie de circunstancias, yo no había podido, pues, en pocas palabras, no había podido vengarme, entre comillas, o hacer justicia, tanto intelectualmente como personalmente. Yo, en ese momento, había escrito un libro, bajo circunstancias muy difíciles. No exactamente materiales, sino personales. Esas circunstancias han venido funcionando desde esa época hasta hace muy poco. Ahora estoy liberado de todo eso, afortunadamente. Y estoy bastante bien dotado. Bueno, entre comillas, ¿vale? No penséis. La cuestión es que en estos tiempos de neoinquisición y que parece que nos quieren meter en una especie de... Bueno, esto ya se venía viviendo. Ya lo estaba viviendo yo, lo he vivido yo durante 15 años. Todo el tema de esta especie de mediocridad generalizada en la sociedad, percibiendo a las personas que tienen cierta capacidad diferenciada de los demás. Ha habido ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Vaga la redundancia de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel y talos fueron muy perseguidos, incluso en la época del Renacimiento. Yo, de hecho, he sido perseguido más que por cuestiones políticas exactamente, porque no he matado a nadie, por cuestiones de índole artístico o de índole intelectual. Es decir, una persecución intelectual o por un tipo de crimen del pensamiento, se podría decir. Que en estos tiempos, como digo, de vuelta a lo tradicional, a la ultraderecha y a todo esto, pues la verdad es que es más importante que nunca que volvamos a la racionalidad y volvamos un poco a la, digamos, a la chispa del genio. Necesitamos eso en estos momentos. Porque ahora la mediocridad se ha instalado, solo hay que, por ejemplo, la Argentina de Macri o Brasil actual, donde yo vivo, de Temer, o otros países donde está gobernando la derecha, en que lo mediocre siempre persigue a lo que se sale de la norma o se sale de lo otro. Bueno, voy a hacer una pequeña cosa. Voy a poner aquí para cargar el ordenador, porque me he quedado sin explicarlo sin batería, ¿vale? Así que podéis ver, mientras tanto, pues, mi maravillosa... ...de día en inglés, furniture, pues eso, como tengo aquí los móviles estos de la coche, ¿vale? No, 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 no. Hola, bueno, ya estamos aquí de nuevo. Estábamos hablando de eso, de la mediocridad. Vivimos tiempos, bueno, yo los estoy viviendo, los he vivido desde el año 2002, aunque ya comenzó en la neta, con el discurso de George W. Bush Padre, señor, en el 1 de septiembre de 1991, con la declaración o la instalación del Nuevo Orden de la Unión. Es decir, estamos viviendo o hemos vivido o seguimos viviendo tiempos de regresión en todos los sentidos. Regresión humana, regresión psíquica, regresión psicológica, regresión científica, una absoluta época de oscurantismo, es el que estamos viviendo. Bueno, eso no creo que sea nuevo para nadie ni sea una cosa completamente fuera del orden de las cosas hoy en día. Bueno, al grano. La cuestión es que en ese año 2002 yo publiqué un libro innovador, un libro bastante transgresor, un libro profético. De hecho, todas las cosas que puse en el libro se han cumplido, es decir, como que yo iba a acabar en prisión. De hecho, he acabado en prisión. Porque los códigos que yo descubrí en ese libro, códigos ciberalfanuméricos, pues son tremendamente potentes. A lo largo de... no voy a nombrar ese libro por una serie de cuestiones para preservar mi seguridad y por otras motivaciones. La cuestión es que de manera mágica ahora he vuelto un poco o hemos conseguido revertir ese proceso porque ese libro o ese contenido de ese libro fue copiado y fue publicado por otra persona y editado en México. Hasta ahí lo vamos a ver. Yo ahora, como soy el autor auténtico de ese libro y de ese contenido, pues he hecho lo mejor que he podido hacer. Se me ha encendido la bombillita, se me ha encendido la luz y me he dado cuenta de que soy el único que puede continuar con ese trabajo. No debo quedarme atascado ahí. Así que lo que he hecho es muy sencillo. He simplemente reeditado ese libro o he reeditado el contenido de ese libro. Y lo he llamado Y, como habéis visto, Epsilon, porque tiene ya una continuidad también con otras cosas que he ido descubriendo desde hace 15 años. Y entonces he retomado hasta el punto en el cual fui robado y me pasaron cosas terribles debido a ese robo intelectual. Y todo debido a un español, a un tal Pau Soler, que me robó el libro y se lo dio a otro para que lo publicara. Tal es el odio o envidia que yo puedo provocar en muchas personas. Este Pau Soler vive en Denias y actualmente viviendo allí, creo, y durante toda su vida me ha estado persiguiendo intentando joderme lo máximo que ha podido. Así que hola Pau, ¿cómo estás? Bien, yo estoy muy bien, sigo vivo y coleando. La cuestión es que ahora este nuevo libro, La Resistencia Continúa, Y, Epsilon, La Resistencia Continúa, es muy importante porque he logrado retomar ese punto y por una especie de justicia poética del tiempo, por una especie de justicia no ética o de justicia a palo seco, es decir, a secas, justicia, pues ese libro o el contenido de ese libro o la tesis fundamental de ese libro la he transmutado y la he convertido en otra cosa y ahora forma parte de nuevo de mi propiedad intelectual. Lo cual es justo porque fui yo el que creé eso y fui yo el que descubrí todas estas cosas. El hecho de hoy, entre ayer y hoy, haber publicado ese libro tanto en plataformas de Kinder Publishing por Amazon como en Create Space implica que ese libro, este nuevo libro, esta nueva revisión de todos estos contenidos se ha puesto en marcha de nuevo y se ha puesto en vivo, está vivo de nuevo este conocimiento. Lo cual quizás sea porque sea necesario para estos momentos, para este planeta, porque estamos en un momento realmente muy negativo, muy difícil, muy retrógrado en todos los sentidos. El mal funcionamiento de la mal llamada era de acuario, lo cual no existe y nunca ha existido. Es una jugada por parte de un grupo de presión de Estados Unidos, Majestic 12. Y por algunos ciertos representantes de ese mal llamado horóscopo o signo astrológico como acuario, pues también han provocado y están provocando esta entrada en una nueva era de oscuridad. Afortunadamente existen personas, seres, que logran revertir los procesos ipsofacto o de manérgica y que tenemos una responsabilidad respecto a ese problema. Es decir, tenemos que unirnos a todos, vosotros y vosotras. Este libro que actualmente he publicado, me conocéis muy bien, sabéis que he publicado más de 40 libros. Pues este libro fui yo el creador y el contingente, el factor contingente que lo creó y lo trajo aquí a la realidad de este planeta a través de códigos. Estos códigos, como digo, son muy importantes y son muy potentes y son muy buenos para, digamos, la posibilidad de que este mundo vuelva a una especie de nueva, lo que yo siempre he llamado una nueva ilustración. Para ello es necesario, como sigo diciéndoos, una necesaria intervención por parte de factores o de personas con conocimiento de otros factores establecidos o vinculados al momento en el cual vivimos. Es un poco difícil guardarme la alegría que tengo y que siento en este momento ante lo que está ocurriendo porque, claro, ya no es solamente el hecho de haber publicado este libro, ya no es solamente el hecho de yo poseer la propiedad intelectual sobre él, ya no es solamente de qué forma se ha logrado, sino que eso va a traer consigo una serie de efecto mariposa, y de efecto dominó en todos los aspectos de mi vida. Y de, por consiguiente, como si es una persona pública, todo lo que ha afectado y afecta a muchísimas personas, no sé por qué, pero es así, pues, entonces, de esta forma se va a provocar, o ya se está produciendo, se está provocando ese efecto dominó que no se pudo producir o provocar en su momento, en el año 2002. 14 años después ha vuelto ese momentum de energía o de energía-fuerza a este mundo, a este planeta en este momento, y estamos ahora, pues, en vísperas de un gran cambio, de un cambio o de un neocambio. Una cosa muy importante que tenéis que pensar es que quien manda no son las corporaciones, no son los gobiernos, no es otra cosa que el poder mental. Lo que manda en este mundo es el poder mental. Una persona, que puede ser un homeless, puede ser un sin-techo, o cualquier persona en este mundo, si tiene poder mental, puede cambiarlo todo, en un instante. Ya hemos llegado a las capas de conocimiento de lo general. Es decir, ¿cuál es el código o cuál es la punta de lanza para poder cambiar la opinión general? ¿Cuál es la...? Eso se ve todos los días en las redes sociales. ¿Cuál es el código o la punta de lanza para cambiar la moda con respecto a los refrescos? O la moda con respecto a la forma en que tú quieres vestirte, o expresarte, o vincularte con otras formas de pensar, otros países, otros lenguajes, ¿vale? ¿Quién tiene poder mental es el que gana sobre las contingencias históricas, las contingencias coyunturales, culturales, sobre todo políticas incluidas, y las contingencias de cada momento en el cual... de cada uno de los coyunturales, ¿vale? El poder mental no se basa en el dinero, el poder mental no se basa en el poder científico, no se basa en la academia, no se basa en que tú estás en una universidad. El poder mental se basa simplemente en el poder mental. Puede haber genios en cualquier esfera de la vida, en cualquier clase social, si es que vivimos en una sociedad de clases o quieren que volvamos a vivir dentro de una sociedad de clases, cosa que yo y unos cuantos nos negamos tajantemente. Este vídeo, en parte, es una denuncia a toda esta situación. Nos negamos a reconocer el poder de los corruptos. Yo, por ejemplo, me niego a reconocer el gobierno de Brasil en estos momentos. Es un gobierno usurpador, usurpado de poder, nadie le ha votado y se está gobernando de una manera dictatorial. Entonces, me niego a reconocer a cualquier persona o cualquier entidad de este planeta, o a cualquier gobierno. Esta negación no significa tampoco que yo sea un mártir, o un suicida, o un fanático, o un integrista, nada parecido. Simplemente es un hecho. No los necesitamos. Yo creo que es el momento de que el pueblo, las personas comunes, las normales del pueblo, digan que no. Y que no necesitamos que nos manden, no necesitamos que nos ordenen, no necesitamos que nos digan por dónde tenemos que ir. Creo que es el momento de quitarnos de encima todos estos lastres históricos desde hace miles de años. No antes, cuando estaba la izquierda tecnócrata, que ahora quiere volver otra vez y tal. Pero no funciona, no ha funcionado durante estos 20 años. También, en parte, yo he recibido esa falta de reconocimiento por parte de esa izquierda. Y ya está. Simplemente anunciar esto, que lo sepáis, y que seguimos adelante. Este vídeo es muy importante por este motivo. Así que continuemos adelante. La resistencia continúa. Seguir leyendo mil libros, dos libros. Y ya haré más partes de estos vídeos, porque son muy importantes. Ahora tengo que agregar una serie de cosas. Venga, nos vemos. Un beso muy grande. La resistencia continúa de 2016.